El edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México resguarda entre su acervo cultural el documento original del juicio contra Ignacio Ramírez Calzada, conocido como el nigromante. Hoy el Poder Judicial entrega a la universidad en préstamo durante todo el mes de abril el legajo que contiene el juicio que se le hace a Ignacio Ramírez el nigromante. Es un juicio de imprenta por motivo de la publicación de un artículo que se titula a los indios en la revista Temis de Cableón. En el Museo Universitario José María Morelos y Pavón, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñalosa, fue el encargado de entregar dicho expediente al rector de la Máxima Casa de Estudios, Jorge Olvera García. Era de tinta negra, pero con la llave, con el tiempo, se va oxidando y va a perder ese color. Entonces, por eso se tiene que tirar. El documento tiene su origen el 6 de abril de 1850, por lo que en la actualidad ha adquirido un alto valor histórico. Tiene un gran valor histórico. El nigromante es un gran personaje, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Fue maestro del instituto, fue un gran liberal. Esta exposición estará abierta al público durante todo abril y forma parte de las actividades del mes de la lectura que impulsa la Universidad Mexiquense. Con imágenes de Emanuel Maruri, informó para Nuestro Mundo, Karina López. Emanuel Maruri, informó para Nuestro Mundo, Karina López. Y